Muy bueno chicos y bueno vamos con la noticia del día porque aseguran que Ronald Koeman no seguirá en el Barcelona la próxima temporada Al 99% que no seguirá Koeman y se acerca Xavi Hernández ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Yo la uso personalmente y por eso la promociono porque merece la pena Ni más ni menos JuanFootball abajo en la descripción Y ahora comenzamos con esta noticia de Raku Que soltaba la bomba y asegura que Koeman no seguirá en el Barça la próxima temporada Que John Laporta tiene tomada la decisión al 99% Al 99% Koeman no seguirá como entrenador del Barcelona Y lógicamente Xavi se acerca y mucho Luego vamos con el tema Xavi Dicen John Laporta estaría decidido a relevar al técnico holandés al término del presente curso Solo el no poder encontrar un sustituto de garantías haría que Koeman siguiera en el cargo Eso es importante simplemente si no encuentra a alguien que sea capaz de llevar el Barcelona Si no encuentra un sustituto ideal que a Laporta le convenzca, que le gusta y que vea que es ADN Barça Solo de esa forma continúa Koeman Si no encuentran a otro entrenador Algo que es raro porque si tienes a Xavi Hernández Sabiendo que Xavi Hernández ha puesto él una cláusula para ir al Barcelona en caso de que el Barça lo quiera Pues hombre, sería muy extraño que John Laporta nunca entre a un sustituto ideal de garantías para Ronald Koeman Solo en ese caso, solo en el caso de encontrar a un sustituto ideal de Koeman Koeman seguiría en el Barça Si no, Koeman se va a ir Yo creo que es una decisión acertada, creo que es una decisión valiente Creo que John Laporta tenía que hacer esto, ni más ni menos Y creo que es lo mejor Y dice, Koeman es respetado y apreciado por John Laporta Pero los aficionados no están satisfechos con el trabajo de Ronald Koeman Los resultados si no confían en él Y además, John Laporta, algo que yo os vengo diciendo desde hace mucho tiempo Quiere poner su sello en el equipo Y considera que Ronald Koeman es la elección de la anterior junta directiva Es decir, Ronald Koeman, y es así, es una realidad Es el entrenador que puso Bartomeu No es el entrenador de John Laporta Y un presidente cuando viene, un presidente encima como Ha vuelto John Laporta para salvar al Barcelona Para poner su sello, tiene que venir con su entrenador Y Ronald Koeman, sinceramente, no se ha ganado el continuar No, ha hecho cosas bien, sí Ya lo he dicho 80.000 veces Porque muchos me decís, es que tú, para ti, todo lo que hace Koeman está mal Es completamente falso eso He hecho incluso vídeos diciendo las cosas que Ronald Koeman ha hecho bien Que han sido muchas Ha levantado a un equipo que estaba KO Ha sido capaz de gestionar bien ciertas cosas Ha sido valiente Ha dado la cara por el club Ha hecho cosas bien, por supuesto que sí Hemos ganado la Copa del Rey compitiendo, sí Pero en los momentos claves, en los momentos importantes El equipo se ha hundido Y en los momentos importantes en partidos grandes Como Real Madrid, Atlético, Paris Saint Germain La manera de plantear el partido de Ronald Koeman ha sido pésima La manera que Ronald Koeman ha gestionado esos partidos Y el plan no ha sido lo que va acorde con el club Ha sido una manera de entrenar un poco cobarde Muy replegados, muy defensivos Eso es lo que no se puede permitir en el Barcelona Ni más ni menos Porque el Barça es ataque Llevar la iniciativa Llevar el peso del partido Llevar la posesión Todo esto Y Ronald Koeman no ha hecho eso Y además, como digo, una gestión bastante mala Lógicamente, hasta el momento Nadie pude descartar que Laporta le dé un año más extra a Ronald Koeman En mi opinión, no tendría sentido En mi opinión, creo que el club necesita un cambio desde hace ya tiempo Y necesitamos por fin a un entrenador que nos lleve por el camino correcto Que nos lleve por el camino que el Barça le ha hecho grande El Barça ha ganado muchísimos títulos Ha hecho historia Y los mejores Barças de la historia El de Johan Cruyff El de Reinhard El de Guardiola El de Luis Enrique Todos llevaban una filosofía acorde al club La filosofía que nos ha hecho grandes Y lo siento mucho Pero Ronald Koeman Que yo le tengo muchísimo respeto Y repito Es leyenda Y siempre lo será Y eso no lo va a cambiar nada Ni nadie del Barcelona Pero no es un entrenador Que su manera de pensar Su manera de entrenar Su manera de plantear los partidos Vaya acorde al Barça Ni más ni menos Y es lógico Que Johan Laporta Quiera poner él Su entrenador Su sello Es normal Que vea a Ronald Koeman Como el entrenador que puso Bartomeu Y esto es así Y es una realidad Por eso yo creo que Koeman Debería irse por eso Y porque bueno Viendo como ha sido Este final de temporada Como el Barça se ha deshinchado Como hemos hecho el ridículo Porque en las últimas jornadas Es ridículo Un Barça que parecía que iba bien Y que mentalmente Y que futbolísticamente No da para más Que no da para más Que hemos perdido Otro partido en casa Contra el Celta Hemos perdido contra el Granada Contra el Madrid Este Barça Ha acabado muy mala temporada Ha acabado muy mala temporada Demasiado mal Encima Koeman La sensación que da Es que no hace autocrítica Encima No la hace Y repito Ha hecho cosas bien No hay que decir que todo está mal hecho Porque no es verdad Y luego vamos con Xavi Hernández Porque dice Xavi se acerca al Barça El Barça avanza en las negociaciones Con el entrador Para ocupar el puesto De Ronald Koeman Llega hoy de vacaciones A Cataluña Llega hoy Xavi Hernández A Barcelona Para pasar sus vacaciones Y podría aprovechar Para verse Con Joan Laporta Puede haber Reunión inminente Xavi Hernández Con Joan Laporta Para mirar su futuro Esto es una información Que ya salía hace dos días Que hice vídeo de ello Y que es Vamos Importante Es decir Sigue saliendo información De esto Sigue saliendo información De que Xavi Hernández Es el favorito Para ocupar el puesto Algo que yo vería Con muy buenos ojos Y me encantaría Me encantaría Y me hace mucha ilusión Que Xavi sea el nuevo entrador Lógicamente es una incógnita ¿Qué pasará con Xavi Hernández? No sabemos si saldrá bien Si saldrá mal No lo sabemos Pero sí sabemos una cosa Va a llevar a cabo La filosofía Barça Estoy seguro Va a ser algo muy parecido A lo que Guardiola inculcaba A lo que Cruyff inculcaba ¿Por qué? Porque ha estado con ellos Porque Xavi Hernández Ya se ve El fútbol que él representa El fútbol que él quiere llevar a cabo Y se ve en su equipo Y no hay nadie que conozca mejor la casa Que conozca mejor el Barça Y la cantera Que Xavi Hernández Porque Koeman sí Es leyenda del Barcelona Es leyenda absoluta Pero no es como Xavi Hernández Que es canterano del Barça Que desde que era un niño Lleva aquí en el Barcelona Que lo ha visto Que lo ha visto Xavi Hernández Es la representación Perfecta De lo que tiene que ser Un entrenador del Barça Que va a llevar a cabo Una muy buena gestión De canteranos, etc Yo estoy seguro Que Xavi encima Ojo Va a ser respetado al 100% En el vestuario Algo importantísimo Va a ser respetado Al 100% Y yo lo veo además Con mano dura Si tiene que tomar Decisiones firmes Sí que me genera Un poco de dudas El hecho de que muchos Son muy amigos de él Que muchos Se conocen del vestuario Y que quizás No se atreva A decir Pues tú Te tienes que ir Tú te haces mayor Tienes que hacerte a un lado Pero luego quiero pensar Que sí Quiero pensar que Xavi Hernández Si tiene que tener Mano dura Y firme Creo que la va a tener Porque sabe más que nadie Lo que un vestuario Necesita Y él fue además El primero En dar ejemplo A todos Echándose a un lado Cuando vio que ya no tenía Nivel suficiente Como para continuar En la élite Dijo Me voy Yo no molesto Yo no molesto En el club Yo no quiero ser un impedimento Y Xavi Hernández Dio un ejemplo perfecto Al igual que Andrés Iniesta Y Puyol De echarse a un lado Cuando las cosas Ya no iban bien Xavi Hernández Como digo A mí me hace mucha ilusión Y espero Que si se apuesta por él Como he dicho 80.000 veces Sea a largo plazo Un proyecto A largo plazo A apostar por él Pero de verdad Dándole todo el mando a él Y que él lleve Todas las operaciones Del Barça Él es el que tiene que tomar Las decisiones Y tiene que tener La confianza plena Del presidente Salga bien O salga mal Como hizo en su día Con Rijka Por eso confío En yo a la puerta Porque con Rijka En la primera temporada Cuando salió tan mal Porque el Barça No ganó nada En la primera temporada Con Rijka Pero dio muestras De lo que tenía que ser el club De donde tenían que ir Las cosas Todos decían que Rijka Se tenía que ir Y el único Que le echó narices Y dijo No, no Debe continuar Y apuesto por él Cuando hubo Incluso una crisis De que el Barça Estaba muy mal El único Que apuesto por él Y lo mantuvo Y fue la clave Fue la puerta La puerta fue el que mantuvo A Rijka En el Barça En los peores momentos Y eso es lo que yo quiero Que pase con Xavi Hernández Porque el comienzo Va a ser duro Los comienzos Van a ser duros Y no va a ser fácil Nadie está aquí diciendo Que viene Xavi Hernández Y que todo va a ser aquí Un camino de flores Y que va a ser todo Maravilloso Y que vamos a ganar títulos Nadie puede asegurar títulos Nadie Guardiola los odia Nunca aseguró títulos Aseguró esfuerzo Trabajo Y las cosas bien hechas Y es lo que tiene que asegurar Xavi Hernández Asegurar títulos Es imposible Nadie te puede asegurar títulos Pero se hace las cosas bien Eso es lo que yo quiero En el Barcelona Y Xavi Hernández A mi me haría mucha ilusión Creo Y firmemente Que estas informaciones De Raccoon Me las creo al 100% Tienen buena información Y lo de Koeman Yo creo que en efecto No va a continuar No va a continuar Y espero que lleguen A un acuerdo Con Xavi Hernández Y dudo mucho Que Xavi Hernández Este en Barcelona Y que si de verdad Lo quieren Me extrañaría Que no hubiese Ninguna reunión Me extrañaría Si está aquí Tienen que reunirse con él Y bueno La noticia de Ara Era esa Que ella tuvo Incluso contactos Con Mateo Alemán Incluso planificando Cosas del Barcelona En fin Me parece Una notición Es la última hora Ronald Koeman Según Raccoon No va a continuar En el Barça La próxima temporada Información Que sale ya En todos los medios De comunicación Y es lo que siempre digo Cuando todos los medios Coinciden en una información Suele ser Cierta Suele ser Verídica Koeman solo continuará En el Barça En caso de que el Barça No consiga Un entrenador Que le guste A la puerta Pero yo creo Que estén A Xavi Hernández Dispuesto a venir Sería Absurdo esto Sería ridículo Y Koeman pues Agradecerle Todo lo que hizo Agradecerle Cogerle el club En un mal momento Agradecerle Como hizo de portavoz Del club En un Barça Que este año Ha pasado 80.000 cosas Que no tuvo Presidente Durante muchos meses Y que Koeman Era como la cara Visible Perfecto Ha defendido muy bien Al Barcelona Ha hecho cosas Que hay que darle Las gracias Hemos ganado La Copa del Rey Vale Perfecto Pero creo que En mi opinión Ojo Siempre digo En mi opinión No es el entrenador Que el Barça necesita No es el mejor entrenador Ni el perfil Ni su manera de plantear Los partidos Que el Barça necesita Y esto yo en la puerta Y la junta directiva Lo están viendo Porque ellos han tenido Entrenadores Muy buenos aquí Y entrenadores Que si representan Lo que es el Barcelona De verdad Porque un entrenador Como Ronald Koeman Sea leyenda Del Barcelona No significa Que tenga que ser Entrenador Si o si Del Barcelona No Eres leyenda Perfecto Pero no tienes Por qué ser Filosofía Barça Ya está Es mi opinión Esta es la información Koeman no continuará Y yo sinceramente Me gusta mucho Todo lo que está sonando Que Koeman no continúa Y que Xavi Hernández Es el favorito Ya sabéis Os lo dejadme todo En los comentarios Que os parece esta noticia Que os parece la noticia De Koeman Que no continuará Que os parece Que Xavi sea el favorito Que esta semana Se puede reunir Con Laporta En fin Ojalá Ojalá Y vamos a ver En que termina todo Seguramente esta semana Sepamos mucho más Si se reúne con Laporta O no Yo os estaré Informando de todo Lo dicho Quiero saber vuestra opinión Dejadme abajo En los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo